Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. En esta ocasión vamos a hablar de Game of Thrones, la popular serie de HBO que ha cautivado a muchas personas y que hace unos días llegó a su final, a su octava temporada. Hay algunas situaciones de propiedad intelectual que son interesantes que ustedes las sepan y que yo se las voy a contar a continuación. El desarrollo de Game of Thrones empezó más o menos en una reunión que hubo en el año de 2006 entre George R. R. Martin, el autor de la serie de libros titulada Canción de Hielo y Fuego. Él se reunió con David Bienhoff y David Weiss, dos escritores muy conocidos y también que han hecho muchos guiones y han producido series para la cadena HBO que pertenece a Time Warner. Ellos decidieron adaptar este libro, Canción de Hielo y Fuego y pues obviamente hacer un trabajo televisivo que fuera distinto a lo que es la serie literaria. Para el año de 2008 ya tenían el libreto del primer capítulo que se llamó The Winter is Coming. Para el año de 2010 ya habían finalizado, más o menos para finales, lo que era la producción de lo que iba a ser la primera temporada. Y a principios del 2011, en el mes de abril, o sea antes de que se terminara el primer semestre de este año, ya saldría o daría a la luz esta serie llamada Game of Thrones. Esta saga está basada en los primeros cinco libros de la serie. La serie tiene siete libros, es más, aún está inconclusa. Así que si ustedes esperan que el libro sea igual que la serie, pues la verdad no van a encontrar lo mismo porque pues estos dos escritores que ya les nombre, David Weiss y David Bienhoff, ya le han hecho algunas modificaciones y le han puesto lo suyo, pues obviamente lo que hicieron fue contratar a Martin como para tener cierto argumento, pero pues obviamente ellos han puesto de su parte y eso tal vez es lo que ha dado a que al final de la octava temporada algunas personas están inconformes porque no les ha gustado, digamos, el desenlace que dio al final de esta historia y hasta se piensa que van a haber algunos spin-off que van a ser como secuelas o que obviamente al terminar de escribir la serie George R. R. Martin hayan algunos cambios que den lugar a una historia distinta que obviamente va a mover mucho merchandising y puede también mover mercadotecnia de la misma manera que lo hizo Game of Thrones Game of Thrones ha revolucionado de verdad el mercado de las licencias no saben que Star Wars tiene muchas licencias, tal vez las películas de Marvel pero lo que ha movido Game of Thrones ha sido una cosa increíble Game of Thrones ha movido bastante mercado se dice que para el año 2016 tenían alrededor de 60 licencias para la actualidad tienen más de 100 licencias que incluye distintos tipos de productos hasta servicios porque también se dice que ha movido mucho turismo en distintos países países como Malta, Irlanda, España, Marruecos en todas las localidades donde se ha hecho esta historia se ha movido turismo porque la gente quiere conocer todos los sitios donde se desarrolló la historia, los sets de grabación ya que dicen que fue muy costoso que inclusive hay países donde se gastaron más de 300 millones de dólares en cuanto a producción, alojamiento de las personas entonces hay sets de grabación en todo lado dicen que requerían hasta 4 unidades de producción diarias y que hay sets en distintos países que hay países donde inclusive dejaron 14 sets de grabación por ejemplo en España utilizaron como la plaza de toros de Ozuna y distintas localidades, palacios, edificios antiguos que esto pues fue muy bueno porque la gente quiere hacer turismo pues obviamente hay marcas y hay distintas protecciones que otorgen acá la propiedad intelectual que protege también el turismo y todo lo que desató Game of Thrones ya como les había manifestado anterior muchos fans y seguidores de la serie manifestaron su descontento con el final uno de ellos, muy popular, el inventor Elon Musk de origen surafricano si un tweet que él hizo pasaba de los 5000 likes él iba a comprar la serie pues el tweet tuvo muchos más likes de eso pero él lo borró la gente afirma que tal vez no es que él no lo pueda hacer porque él tiene muchísimo dinero sino que de pronto le hizo la oferta a HBO y decidió no venderle los derechos de esta serie la gente le quiere cambiar el final lo van a intentar hacer a través del fanfiction que es una obra de ficción derivada de una serie hecha obviamente por los fans y han habido muchas cosas tal vez pidan alguna licencia para eso o quien sabe si la compañía lo replantee o quieran hablar con el autor de los libros George R. R. Martin y para terminar pues también quería comentarles la razón por la cual esta serie no se pasa en Netflix tengan en cuenta que el formato de HBO Go es un streaming entonces obviamente Netflix es otro streaming y pues ellos no le van a vender derechos de su programa a la competencia en el mismo formato teniendo en cuenta que el streaming está en auge y la gente se está suscribiendo a este tipo de televisión que se puede observar en la internet cuando tú quieras pues que es una puesta a disposición y es un derecho que la gente paga con su suscripción que lo puede ver en cualquier momento como si fuera un alquiler de video entonces podemos hacer la siguiente comparación el hecho de que Game of Thrones se vea en Netflix es como ver una novela del canal Caracol en el canal RCN o viceversa lo mismo sería como ver una novela del canal de las estrellas en el TV Azteca o viceversa entonces por esa razón nunca vamos a ver Game of Thrones en Netflix espero que les haya gustado nos vemos en otra oportunidad como siempre con nuevas historias de propiedad intelectual me pueden seguir a través de Facebook Twitter e Instagram ya saben si les gustó suscríbanse a mi canal y denme su like